Listo. Hola, soy Ani y ese es mi tío José. Diga hola a la cámara. Hola. Y nosotros hicimos este fogón hace tres semanas. Tres semanas. Y vine acá a preguntar a mi tío y a mi tía cómo es los fogones. Tengo algunas preguntas. A ver cómo son los fogones. ¿Qué le ha parecido a este fogón? Me parece muy bien el fogón porque me parecen los fogones de tiempos anteriores. ¿Cómo hicieron fogones en el pasado, en el tiempo antiguo? Sí, bueno. Tres hormillas. Tres hormillas. Tres hormillas. Y me gusta este fogón porque casi no, 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 no bota mucho humo. No contamina la piel. Sí. Y será mejor este fogón que lo que estabas usando Ana. Mucho mejor. Y qué tipo de fogón estabas usando Ana, antes? De las piedras. De las piedras. De tres piedras. Y cuál calienta más rápido. Este calienta más rápido. Ya, eso es todo. Muchas gracias.